Voz de la Patria Grande Comenzamos con este primer material de guerra que nos hace, por supuesto, prestar atención a cómo acá un tanque ruso abre fuego inmediatamente contra objetivos Esto es un BM-4 ruso, mostrando su cañón de 30 milímetros allí en Verbove Esto en frente de Zaporilla Este tanque que está disparando pertenece a la Fuerza Armada Rusa La número 108 Observe usted la potencia, la precisión, la firmeza de estos ataques Imágenes de la guerra en primera persona El horror que se vive casi dos años desde que comenzó Continuamos con más imágenes de la guerra entre Rusia y Ucrania Lo que vemos ahora son miembros de la brigada número 12 Azov de Ucrania Que están asaltando posiciones rusas en la zona de Kremina El armamento que están utilizando es un M4AR-15 Y un Aimpoint M4 También están utilizando RPG-26 Allí estamos observando estas operaciones que están llevando a cabo los miembros de la brigada número 12 Azov de Ucrania Más material de guerra que te mostramos en esta pantalla Lo que usted está haciendo testigo ocular en este momento Son de unos soldados ucranianos en medio de un combate allí en Bakhmut Esto lógicamente en contra de las fuerzas rusas Podemos observar en este momento el tipo de armamento Es un lanzagranada que se observa allí Un de 40 por 53 milímetros Si provisto por la OTAN También tipos de armas como la AKM La M320 Están por supuesto en este momento en un sitio Que ya ha sido destrozado por la misma guerra Y lo que intentan por supuesto tratar de avanzar en el ganar terreno Cada centímetro de terreno en esta guerra Que está pronta a cumplir sus dos años El próximo 24 de febrero de 2024 Hace en el 2022 comenzó este desencuentro Y observe usted como se encuentran revisando entre los escombros Lógicamente estamos escuchando en el fondo Ataques por parte de soldados rusos Y acá dentro en primera persona Viviendo este material en primera persona Si es que cabe esta expresión Gracias a las cámaras corporales Que portan los mismos soldados ucranianos Nos permiten escuchar esos ataques Y ellos escondidos, agachados En este caso luchando por su vida Y tratando de avanzar en esta guerra Que no da descanso Observe usted lo que se vive Muchas veces llegamos a ver esto En estos videojuegos super avanzados Y hoy esa ficción supera Y es la realidad La que están viviendo los soldados ucranianos Allí en Ucrania Campo de batalla En esta lo que Rusia llama Una ofensiva militar especial Y lo que el resto del mundo Llama una guerra Que todavía no ha dado descanso Lo que observamos ahora Es un tanque ucraniano Atacando directamente Las posiciones rusas Se encuentra solo a unos metros De estas posiciones De las fuerzas de ocupación rusa En la zona de Kupiansk Allí vemos Como el tanque lleva a cabo Estos ataques Recordemos Es un tanque de Ucrania Atacando Directamente A fuerzas De ocupación rusas Allí en Kupiansk Y hasta ahora Te actualizamos Más material audiovisual Y este tiene que ver Con un ataque ucraniano A los soldados rusos Nos ponemos en este caso Allí en el campo ucraniano Para ver Como una columna Blindada rusa Es masacrada En Novomikailivka Esto es muy cerca De Marjinka Y es por supuesto Atacada por tropas Ucranianas Observe como Inclusive allí Esta cámara aérea Nos permite Ver como caen Tras las explosiones Estos soldados Rusos Prosiguen Los intentos De avances rusos En este eje Bastante similares A los que se han visto A lo largo De estos casi Dos años De guerra Tenemos que hablar Por supuesto Del vehículo De guerra Que se utiliza Aquí estamos observando Estos dos Carros Algunos IFBs Y también unos 40, 50 Soldados Según el recuento Oficial De este material Que te estamos Compartiendo allí En este momento Lo que estamos Observando Es un eficaz Ataque ruso A un objetivo Ucraniano Estamos compartiendo Imágenes De un nuevo Ataque aéreo De las fuerzas Rusas Contra armamento Que es operado Por soldados Ucranianos Estas imágenes Son tomadas En algún punto No determinado De Ucrania Y permiten Ver el momento Exacto Del impacto Letal Contra este Armamento Allí estamos Observando Las imágenes De este Ataque ruso Hacia el armamento Ucraniano Proseguimos Con más imágenes Que pueden herir La sensibilidad Y estas son Imágenes crudas De la guerra Y tomadas En primera persona Por cámara corporal De estos Soldados Ahora permítame Le explico Lo que está sucediendo En este momento Lo que le comparto Es la rendición De soldados Ucranianos Que están allí En ese hueco Que usted está viendo Allí En esa trinchera Ahí se encuentran Estos soldados Ucranianos Y están siendo Por supuesto Apuntados Por uniformados Rusos Están rodeados Y además Superados En número Así que Decidieron Deponer sus armas Entregarlas Una postal Más Del conflicto Bélico Que como Te había adelantado Está pronto A cumplir Sus dos años Estas son imágenes De drones Explosivos Que provienen De Rusia Rusia difundió Estas imágenes De los últimos Ataques Exitosos De sus drones Bélicos En suelo Ucraniano Los mismos Son teledirigidos Gracias a una cámara Que llevan Que sirve también Para registrar Sus últimos segundos De utilidad Cuando alcanzan Su objetivo Y descargan Su poderosa carga Explosiva Allí estamos viendo Una de las víctimas Que dejó Este dron Explosivo De parte de Rusia Los drones Que son armas Relativamente económicas Son la revelación De este conflicto Que parece Estar lejos De terminar Voz de la Patria Grande S.A.B. S.A.B. Espero que se les diga No. S.A.B. 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 S.A.B.